Cerca de 150 kilómetros de vía unen a la capital del país con el estado Carabobo, recorrido suficiente que permite contemplar a todo conductor los desniveles, fallas, huecos y falta de patrullas. Un panorama constantemente denunciado, pero no muy tomado en consideración por aquellos que tienen la responsabilidad de brindar políticas serias en esta área. Y así lo han analizado autoridades del Colegio de Ingenieros de Venezuela, quienes estiman que el 70% de la vialidad en la región central no recibe mantenimiento de envergadura desde hace 20 años. Siendo optimista y siendo benevolente está por encima del 70% la vialidad en general que no ha tenido el mantenimiento debido. Se han venido dando las recomendaciones técnicas para la solución de estos problemas. Lamentablemente en la mayoría de los casos no se nos ha oído. El emblemático viaducto La Cabrera, construido hace 50 años, comunica el centro occidente con el oriente del país. Ha sido una de las mayores preocupaciones del Colegio de Ingenieros de Venezuela porque aseguran que las reparaciones que se le han realizado no son las más acordes para la cantidad de vehículos pesados y livianos que a diario recorren el túnel. Se hicieron unos pañitos calientes, la calzada se ha reparado, sin embargo la situación estructural como tal no se han acometido obras de infraestructura para conservar la integridad del viaducto como tal. Pero los problemas de vialidad tampoco están muy lejos de la capital caraboveña. La vía está malísima por todos lados, donde uno se meta, el hueco y de paso ha sido unos policías acostados que el carro parece que se va a botar las ruedas. Están maltratadas las calles, por la calle, lo que es la calle de Enzuátec, la López. ¿Y qué decir del servicio eléctrico? Responsabilidad de la iguana, saboteo o negligencia. Lo cierto del caso es que los continuos apagones no se reflejan en una clase social u otra, se cumple con igualdad socialista. Hasta tres veces en la semana se nos va a dar luz. Se va todos los días en estos momentos y todo lo que tenía en la nevera se me echó a perder, hasta los vegetales. No aproveché nada. Uno tiene que estar pendiente. Uy, se fue la luz. Hay que desconectar. Ya los protectores se queman, porque es tanto irse la luz. Con la fuerza que regresa y a veces que de golpe se corten, es un desastre. Nosotros en el año 2008, y aquí les muestro, en el año 2008 nosotros le hacíamos una serie de sugerencias a la gente del cuerpo electo y le decíamos que ya esas cinco unidades que estaban allí, ya la vida útil ya había culminado. Ellas fueron instaladas en una manera progresiva desde el año 77, 78 y fueron construidas para funcionar durante 20 años. Y en ese momento sugeríamos eso. El Colegio de Ingenieros de su actual diputado a pronunciarse y plantacentro tiene que ser reconstruida con lo completo. Bueno, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde 2008 hasta la fecha? Y seguimos en lo mismo, pero peor, porque no se tomarán esas previsiones. Entonces, en cuanto a recomendaciones del Colegio de Ingenieros, bueno, le hemos hecho infinidad de veces, pero lamentablemente, no solo que no se nos escucha, es que ni se nos oye. Estos problemas solo nos hacen reflejar que el aumento pasivo de la población no ha estado en consonancia con el aumento de los servicios de la Nación. La mala vialidad y la falta del servicio eléctrico en la región central del país no son los únicos problemas que agobian a sus habitantes. La falta del agua, así como la mala calidad con la que llegan, también es otro de los problemas que preocupa enormemente a sus pobladores. Sobre todo, aquellos que viven en la zona costera de la entidad carabobeña, como lo es Puerto Cabello, quienes desde hace más de un mes no cuentan con este vital líquido. En una próxima entrega les daremos detalles sobre cómo hacen los pobladores de Puerto Cabello para poder adquirir este vital líquido. Desde el Estado Carabobo, para TV Venezuela, Cristian Rodríguez. ¡Gracias!